pueden mostrarle esa curiosidad en este momento pasamos con mis hermanos vamos a seguir disfrutando de este super programa yo no sabía Michelle que usted bailaba tan bueno salsa estoy exhausta de verdad claro que yo no se como lo que danza aguanta yo le exhorto que prepare sus piernas porque ahora es que se va a bailar ahora es que se va a bailar en QTV así es, por ejemplo si usted escucha una canción que dice oye mami que buena tú estás como que hace calor cuando uno escucha esa canción y ver que dominicanos están haciendo un excelente trabajo fuera de nuestro país y están siendo reconocidos de una manera tan grande nos llena de muchísimo orgullo para mi orgullo dominicano esta noche está compartiendo con nosotros él es dominicano, está en Washington Heights trabajando durísimo de gira por Europa constantemente y del avión bajó a este que es el número uno de la juventud con nosotros fuego una vaina loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me descontrola cuando estamos a solas cuando yo siento eso es una vaina ratata toda noche ella me desea yo siento eso es una vaina ratata de lo que buena tú estás con tu pum 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 yo voy a darte por tu pum 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 cuando yo te choco mami tum 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 si lo hacemos en mi carro o hace pum 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 cuando con mi tanque full ella quiere que baje pa'l sur y grita wu 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 con actitud solo voy a darte luna una loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me descontrola cuando estamos a solas cuando yo siento eso es una vaina ratata una vaina loca nadie como ella en mi vida me descontrola estamos a solas es una vaina ratata toda la noche ella me desea yo y yo lo hago a donde sea esa mujer que quiere que la pegue a la pared levanta los tigueres que son un retón quiere que la cante reposiciones ya le gusta y disfruta uno quiere que le dé la hay una loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me descontrola cuando estamos a solas cuando yo siento eso es una vaina ratata y y y Gracias por ver el video. En vivo en QTV, ¡Fuego! 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 En vivo con nosotros y con todos ustedes Fuego En este momento usted se queda ahí tranquilito En breve, en segundos, estaremos conversando con fuego Así que tranquilo ahí, no te muevas En breve, mucho más de QTV Con mucho fuego Hay una frase muy común que dice Para el amor la edad no importa Pero qué ridículos somos los que repetimos esa frase Si algo importa en tu vida es la edad Si no, cuando tu vecina de 25 años sale con uno de 50 Tú no dirías entonces Ay Dios vea, la vecina está comiendo vidrio La juzgas, no acepta que la doncella encuentre a su príncipe azul Con arrugas en las frentes y con el caco lleno de cana ¿Acaso ustedes creen que el amor es interesado? Tampoco aceptas que exista amor entre una cincuentona con un muchacho de 25 ¡Claro que hay amor! Hay amor por su penthouse Hay amor por su casa de campo Hay amor por su lancha Que al presionar un botón, la lancha se transforma en un carro ¡Eso es amor! Te amo mi viejita Ven, sácate esa caja de dientes para darte un besito de buenas noches La edad sí importa Si no importara, no ocultaras tu edad en Facebook Si no importara, cuando te pregunten ¿Qué edad tienes? No salte con pendejadas como estas ¿Qué edad tienes, muñeco? ¿Cuánto tú crees? ¡Pendejada! ¿Para qué tú quieres saberla? ¡Pendejada! Dímela tuya primero ¡Pendejada! La verdad, si no importara la edad Cuando tu vieja cumpliera años Tú no la llamaras y le preguntaras Mami, ¿le pongo su edad en el bizcocho de cumpleaños? No mi hijo, su santísimo Sucede que a ti se te ha olvidado decirle a la repostera Que no le ponga la fecha del bizcocho ¡Ay Dios mi hijo! ¿Y cómo tú haces eso? Tú estás ridiculizando a tu madre Mami, no exagere Eso no es nada, cumplir 75 añitos Eso es una bendición Y mira, que te traje las velas para ponérselas ¡Alfredo! Ven, ayúdame a poner vela, ven No te atrevas nunca a ponerle 75 velas a un bizcocho Una vez intentamos ponerle 30 velas a un bizcocho Y terminamos comiendo bizcocho a la carbonada Con crema de baba ¡Qué asomple! ¡Qué asomple! ¡Qué asomple! Tú ves los salpicones de baba Así Que caen en el bizcocho Y lo lindo es que no lo comemos Dígame por favor ¿Qué niña de 15 años Querá salir con un niño de 15 años? ¿Qué le puede decir un menor de 15 A una menor de 15 años? Hola mami chula ¿Qué es lo que? Yo soy un chamaquito heavy Chamaquito cotizado ¡Chá! ¡Chá! Llegale ¿Dónde tú vas mami? ¿Dónde tú me lleves? Muñeco ¿Cómo? Porque estás ahí va a tatuar Eh... Pandera Vamos Yo, yo, yo te Esa liga no sale así Pero si los dos, por ejemplo Tienen 32 años Ahí hay un desbalance total Ahí los papeles se invierten Qué fuerte lo que voy a decir La que tenía 15 Que ahora tiene 32 años Ahora está divorciada Tiene dos muchachos Tiene una barriga cervecera Que parece Homero Simpson Versión femenina Tiene un poco de bigote Y tiene un préstamo A cinco años sin pagar José Pero yo soy Ana Tú no me recuerdas ¿Por qué la edad es tan cruel? ¿Por qué los años no perdonan? ¿Por qué miramos el exterior? Y no miramos nuestros corazones ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué importa la edad? Mendejada Hasta aquí el video de hoy Suscríbete Cada semana Vendrán más videos Estamos ubicados en el 364 De Eduardo Alegra Jairo Abierto los 7 días de la semana De 11 de la mañana a 12 de la media noche Con el teléfono 718-538-1425 Si quieres vestir Fino y leal día a la moda Ven y visita Emergency Star Donde encontrarás Ropa Versace Lacoste Patalones Buffalo Ropa para Damos Emergency Star La nueva estrella Restaurante Presenta El espectáculo De Tony Medina Con sus chicas Y sus bellas canciones La nueva estrella Bar y Restaurante El domingo tiene Domingo Sexy Ahí está Hay un súper especial De bebidas Hay un ambiente distinto Además del talento Y la conexión Que tiene con la gente Tony Medina La nueva estrella Bar y Restaurante Ahí está En el Bronx de New York Además Este miércoles 24 de octubre El Rey Supremo De la Marga Luis Vargas Ahí está Luis A bailar Y disfrutar De Luis Vargas Un fundamento De la bachata Romántica Y de amarga De toda la república Obvio Eso es En la nueva estrella Bar y Restaurante En el Bronx de New York Información Desde ahora 718